Y de repente empiezo a sentir unos pasos, unas pisaditas de gato ahí en la cobija y se para exactamente en mi pecho. Se siente y siento su ronroneo. Entonces abro los ojos, obviamente no había gato, pero había una persona de negro en mis pies, o sea, al final de la cama. Totalmente de negro, o sea, no le vi el rostro, no tenía así como que un rostro diabólico. Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo Nat. ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, muy agradecido primeramente porque me han ustedes invitado aquí. Y es increíble lo que han hecho en tan poco tiempo. La verdad que me metí muy rápido ahí a vigorear todo lo que han hecho. Y realmente es una bola de nieve interesante porque nadie en un año acapara tantos seguidores con un tema que obviamente es polémico, tú lo sabes. Sí, claro. Y acapara cierto sector de las personas que están aquí en mis cuidas. Muchas gracias amigo, antes de empezar familia, Nat, preséntate aquí con la audiencia. ¿Quién eras a qué te dedicas? Y sobre todo, si tienes que darnos, digo, porque hoy la gente nos está viendo tomando un rico frappé, hermano, adelante. De las especialidades de Sotavento, café cultural. Este es un frappé de champurrado. Ok. Y tenemos otras especialidades. Yo me dedico en sí a vender tejuino en la calle. Ok. El tejuino, pues las personas que son de Colima, de Guadalajara, de Tepic, bien saben que es de por esos rumbos. Sí. Y es una bebida ancestral prehispánica que todavía procuramos mantenerla. Mantenerla. Así como muchas de aquí que es el tejate, el popo, el taxcalate y todos esos derivados del maíz. Ok, amigo, muchas gracias. De igual forma para toda la gente que en su momento quiera visitar Tuxepé y los invitamos a que pasen a la cafetería Sotavento. Muy ricos frappés, sobre todo, que traen mucha cultura, mucha historia. Son personas, como lo pudieron ver, que traen, pues básicamente, tratan de mantener viva lo que es todas estas raíces. Amigo, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con esta noche de terror. También quiero decirle a toda la gente en este momento, si eres nuevo y es de los primeros videos que estás mirando, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal para que sigas apoyando el crecimiento que vamos teniendo. De igual forma, si nos escuchas por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, nos puedes seguir por allá para estar muy al pendiente de cada capítulo que nosotros estamos subiendo. También quiero decirle a toda la gente en este momento, aprovechar la ocasión, es que ya contamos con lo que es nuestro perfil de Telegram para que tú nos puedas seguir por allá. Ya ahorita ya tenemos una comunidad de personas que están muy activas. Ahí se están llevando sorpresas, están viendo avances, están viendo básicamente son las primicias de todo el proyecto de Podcast Extranormal. Entonces acá también te dejo el link para que no dudes en seguirnos por allá. Y bueno, mi buen amigo, vamos a empezar con esta noche de terror. La verdad, me han platicado bastante de ti. Entonces quisiera hacerte la pregunta. Bueno, son dos preguntas. Ok. Uno, ¿crees en el tema paranormal? Sí, sí, claro que sí lo creo. Ok. Y la segunda, ¿cuál fue la vivencia que a ti te convenció de que esto existe? Pues no nada más es una. Realmente, como existe el bien, existe el mal. Sí. Son energías, ¿no? Claro. Así yo lo percibo. Hay otras personas que tienen otro nombre para referirse a ello. Pero bueno, la primera que te puedo yo compartir fue, yo tenía como 13 años, ¿sí? Vivíamos acá por las limas. Ok. Que es como el Bronx en Estados Unidos, pero desde aquí. Pero menos fresa. Pero menos fresa, exacto. Y bueno, obviamente esa parte de las limas, este todavía era como quejido, ¿no? Sí. Entonces está el campo de fútbol, está obviamente la carretera que va hacia San Bartolo. Y de este lado, del lado derecho, hay una zona pantanosa. Ok. De hecho, ahí viven unos amigos, bueno, parte de unos amigos, apellida en Valderas, ya lo conocerán algunos. Y este, yo recién llegaba de, pues yo creo que de Charcotorrea o de la Chámanos. De pasar el rato. Eran como la medianoche, entre 12 y una y media de la mañana. Y venía y precisamente en ese tramo, o sea, el taxi te dejaba en la entrada del Infonavit porque ya no quería entrar más allá. Ok. ¿No? Por, no sé, seguridad o lo que sea. Sí. Entonces te dejaba en la entrada y ya tenías que venir caminando. Y entonces, este, venía yo en ese tramo precisamente, venía caminando y de repente siento así como que no avanzaba acá. No avanzaba, no avanzaba y este, volteo y veo un perro como un Rottweiler, pero totalmente negro. No me ladrón o nada, pero estaba totalmente fijo, ¿no? Entonces, pues yo me quedé un poco impactado. Yo, pues empecé, lo primero que haces en ese momento cuando tienes un tipo de, de esa experiencia. Mantener la calma. Sí, y rezar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empiezas a rezar, empiezas a orar y todo. Vuelvo a voltear, pues no, no sucedía nada. Ok, ahí seguía. Ahí seguía. Entonces, pues, ¿qué haces, no? Ahora sí que el plan B es, pues, mentar. Mentar, madres, ¿no? Y entonces empecé. Un clásico. Sí, clásico. Y créeme que sí me ayudó un poco porque de repente el meter, no, lo otro, lo contrario. El meter mamás, ok. Sí. Entonces, pues para mí yo ya tenía que ir más de la mitad del camino, ¿no? Sí. En un momento, haz de cuenta que me sueltan, como si me estuvieran agarrando, me sueltan. Dí dos, tres pasos. Voltea y ya no estaba el perro. Y este, pero lo curioso es que yo estaba al inicio del camino. Nunca avancé. O sea, es como si no te hubieras movido. Exacto. Wow. Entonces, sí, obviamente me saqué de onda, ¿no? Porque puedes decir, bueno, me lo encontré, fue un perro, pero avancé y ya llegué a mi casa. Pero en ese momento me soltaron en el cuerpo, volteé, no había nada y estaba al inicio del camino. ¿Tú desde qué punto, digo, a primer momento te imaginabas que era algo que tenía que ver con tema paranormal o tú desde que lo viste dijiste es un perro normal, pero qué fue lo que te hizo como verlo de otra forma? ¿Por qué te comento esto? Aquí de la ciudad han venido, si no mal recuerdo, contigo son tres o cuatro, si la gente no me va a dejar mentir, que me han descrito esa misma experiencia con el perro. Entonces, yo creo que se vuelve algo muy común de aquí de la ciudad, porque tú no también, te lo digo, tú eres por acá y sabes que ciertas zonas de la ciudad tienen mucha historia, ¿no? Tienen como que una, no sé, como un trasfondo bastante oscuro desde el momento en el que aquí, por ejemplo, un clásico son los chaneques. Exacto. Esto lo hemos publicado y lo hemos dicho y hemos contado infinidad de experiencias de chaneques, pero ya me llama la atención que contigo son tres o cuatro que nos cuentan lo del perro. El perro que es negro, que es grande. ¿Tú sabías a primer vistazo que era algo paranormal o como que eso fue más adelante? Pues ya me habían pasado dos, tres cosas también ahí en el tema que no eran normales, anormal ahora sí. Y fíjate que ese tramo precisamente hablaban de chaneques, hablaban de nahuales también, de un guajolote con cabeza de señora. Ahora, entonces, pues era, es como un misticismo que tiene ese tramo, ¿no? Y obviamente, si buscas un poquito de trasfondo, tienes un pantano del lado derecho, ¿no? Sí. En horas de la madrugada, hay ciertos portales si lo quieres ver así y que la gente, los que son escépticos tal vez lo vean, ah, ¿cómo crees? No, pero el agua, los espejos, los elementos, hay algunos elementos que apremian a ese tipo de energías. ¿Tú consideras, por ejemplo, que los elementos influyen en que se generen efectos o temas paranormales? ¿Por qué te digo esto? Porque al menos dentro del río que rodea nuestra ciudad también hay muchas anécdotas que también hemos contado anteriormente. Y me llama mucho la atención que, bueno, ahí hablamos casi siempre de la llorona o la mujer de blanco, que la gente la ve caminando a orilla del río o por las vías del tren. Pero, ¿tú consideras que estos elementos tienen como que algo que ver para que se genere, pues, un fenómeno sobrenatural o extra anormal? No, definitivamente sí. Sí. Son, pues, elementos de la naturaleza primeramente muy fuertes, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ahorita que dices elementos, recuerdo que también los chaneques o los duendes son llamados elementales, ¿no? Supuestamente lo que se habla de ellos, así como contexto, es que ellos llegaron a la tierra o a nuestro, sí, a nuestro planeta, incluso desde antes que nosotros ellos ya existían. Es lo que se cuenta. El detalle de los elementales es que abarca gran parte tanto de duendes o, bueno, chaneques, como se le conozca en cada parte o cada región del mundo, del país. Pero también arrastra partes como hadas, troles y un montón de historia. ¿Hay alguna que tenga que ver con esto que tú hayas vivido, amigo? En ese mismo tramo, fíjate que mi hermana, ahorita anda por acá, de hecho, mi papá salía mucho de comisión. Entonces, después de la casa de los Valderas, nosotros vivíamos en un terreno que le prestó un amigo de mi papá, en paz descanse. Tenía una casa ahí, quédense acá, pero era un terreno muy grande. Entonces, pues obviamente escuchamos ruidos a ciertas horas de la madrugada. Tuvimos una experiencia de, estábamos esperando a mi papá, precisamente. Ok. Se escuchó un ruido, estábamos en una planta alta, pues checamos en la parte de afuera y habían como tres personas pequeñas. No te puedo decir, no, pues tenían pelo largo, la nariz, no, porque realmente no se apreciaba eso. Eran tres personas blancas en su totalidad, pero no era un conejo, no era como que, era algo como de unos 40 centímetros. La misma medida que hemos venido también, 40, 50, por ahí lo pongo. Sí, 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 sí. Entonces, estaban como que a orilla de carretera. Sí. Y mi hermana así como que, nos estás viendo. En ese momento yo dije, nos viste. Pero se los dije tan querido y voltearon a la ventana y se metieron. Entonces, ay, no, no. A la vista, como si te hubieran escuchado. Sí, sí, exactamente. Y se lo dijiste en nada, así en corto. A la vista. No, sí, sí, sí. Es que pasa mucho de cuando revives, pues el recuerdo, ¿no? O sea, te sientes como que esa sensación de cuando lo estás viviendo desde una primera vez. Digo, a mí me pasa mucho cuando cuento anécdotas personales. Pero en ese momento quiero aprovechar también para contarte una que me mandan. Por ahí, quiero decirle a toda la gente que me han estado pidiendo que hable de relatos en el metro de la Ciudad de México. Me han dicho que hay muchos relatos. Entonces, quiero en este momento aprovechar para decirle a la gente que alguien de ustedes, pues tiene uno. Mándenmelo al correo. Ya saben que es extraanormalpodcast.com Pero pónganle en el asunto relato del metro para que yo pueda identificarlos y pueda armar un capítulo acerca de esto. Pero quiero contarte este que me llega, que me llama mucho la atención. Porque tiene que ver mucho con el tema de las brujas que ante los ojos de la gente normal son brujas jóvenes, hermosas mujeres, muy bellas. Se hacen presentes y uno no las detecta. Exactamente, pero ante ojos de personas a veces que tienen como un cierto don, pueden ver a esas señoras ya de edad avanzada, básicamente mostrando su verdadero rostro. Esta persona me escribe, es de la Ciudad de México obviamente, me dice que ella estudiaba a la escuela, es una muchachita de secundaria. Y me dice que ella, pues para ella es normal ocupar el metro todos los días, pero que jamás le había tocado ver algo extraño. Hasta hace tres años que le tocó, pues digamos ser testigo de algo que no tiene explicación. Ella dice que salió de la escuela, salió del taller ya bastante tarde y tomó la estación del metro. Eran, ella le calcula entre 7 y 6 de la tarde. Dice, pues la ventaja es que no había tanta gente, ya estaba un poquito más tranquilo. Me cuenta que toma la línea 8 del metro. Ella acostumbraba bastante viajar en el metro con sus audífonos, bien tranquilos, disfrutando el viaje. Pero esa vez me dice, fíjate que mis audífonos, que son dispositivos Bluetooth, se le acaba la pila. Y pues entonces eso me obliga a no ir escuchando música, pero a prestar más atención a lo que pasa en mi entorno. Lo tienes, te aíslas, pero estás más pendiente de los sonidos. Exactamente, entonces obligatoriamente me obligo a, o así que me veo obligada a estar pendiente de todo. El caso es que ella se sube y el metro iba vacío, pero una estación después ve que se suben dos señoritas. Dice, yo le calculo, dice unos 25 años. Creo que esa línea es la que va a Indios Verdes. Creo que sí, la verdad, no soy de ahí, sí, no estoy completamente seguro. Pero dice que se suben dos señoritas y me las describe de una forma, pues vaya, que ellos se suben muy guapas, cabello largo y van platicando. Dice que hay una parte del vagón, pues donde van asientos de cuatro, están dos y dos están enfrente de ti. Y ve que ellas se sientan adelante, una mirando a la otra. El caso es que entre más va avanzando el metro, se está dando cuenta que la gente que se va subiendo, que se sienta al lado de ellas, a los pocos minutos se empiezan a cambiar de lado. Pero bueno, él, este, ella, perdón, pues no le toma importancia, ¿no? Dijo a lo mejor, pues no sé, simplemente quieren, les gusta más del lado contrario, ¿no? El caso es que sigue avanzando el metro y la gente que se va subiendo se sienta igual del lado de ellas y es que como al menos del minuto se están cambiando al otro y eso le llama la atención. Bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se están cambiando el lugar? Ella decide acercarse para ver qué hay y las ve normales, platicando entre ellas, no le llama la atención. Se regresa a su lugar, o sea, lo fue como de chismosa para ver qué había. Dice, bueno, no entiendo por qué se están cambiando el lugar, no hay nada, solamente dos señoritas, pues disfrutando el viaje. Sino que se va a la parte de atrás y escucha a unos jóvenes que estaban hablando acerca de ellas. Ella presta atención y logra escuchar que los jóvenes decían entre ellos, es que ¿por qué esas doñas están haciendo eso? ¿Por qué traen a ese gato ahí? Apesta horrible el metro. O sea, es el olor, o sea, se está impregnando, no lo aguanto. O sea, ¿por qué traen un gato, un gato de días haber partido de este mundo? Vamos a dejarlo así. Pero lo tenían abierto. O sea, ¿por qué? Y otra señora estaba haciendo movimientos extraños con su mano. Y ella se saca de onda porque en ningún momento vio dos señoras, o sea, ella vio a dos muchachas. Pero en el momento que ella nuevamente voltea a verlas y se acerca, se da cuenta de lo que no se había percatado. No eran dos señoritas, eran dos señoras. Y una de ellas en sus nados tenía este animalito. Lo tenía como que estaba cosiendo y la otra estaba haciendo movimientos extraños con su mano. Y ella se saca de onda porque en ese momento empezó a percibir el olor fétido que desprendía pues este animalito. Y decide bajarse, tomar el siguiente. Se saca de onda porque me dice, Paco, es que yo a primera vista noto algo tan normal. Pero ellos empezaron a percibir algo que yo no. Y es algo que hemos venido platicando aquí desde hace mucho tiempo. De estas mujeres o como bien les dice mi amigo Zamudio, que les mando un saludo. Estas criaturas de la noche que logran hacer por medio de conjuros, por medio de hechizos, cambios tanto físicos como lograr que las personas tengan una reacción. Entonces esto ocurre en la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Entonces si por ahí ustedes tienen alguna anécdota, mándenla al correo, pónganle el asunto metro. Para que yo pueda también pues ahí tener un filtro bastante y poderles traer un capítulo que hable de este tema. ¿Qué opinas? Seguramente hay muchas, muchas historias, ¿no? Demasiado. ¿Qué opinas de eso? No, pues sí está cañón. Fíjate, yo viví un tiempo también en Ciudad de México. Sí. Y pues allá son tribus, ¿no? Tú ves personas de todos colores, sabores, ¿no? Gente que, bueno, están como los que ocupan el último vagón del metro, ¿no? También. ¿Para qué? Para hacerse novio, o sea, pues bueno, ya tienen sus temas ahí, sus apartados, diríamos, ¿no? Ok, ok. Pero sí, seguramente sí, como esa historia pasan muchísimas porque, bueno, Ciudad de México tiene un misticismo muy fuerte. Tremendo. No, entonces, pues también las construcciones de lugares como de esa inmensidad necesitan, pues se dice, ¿no? Sacrificio, ¿no? Exacto. Para que se puedan lograr. Ahí también nosotros hemos comentado mucho el tema de los puentes, que son las construcciones que inicialmente se empiezan, pues, a levantar en años muy atrás. Pero me causa mucha curiosidad porque mucha gente al día de hoy, a pesar de que ya pasan tantos años, aún siguen afirmando que la gente, que la gente requiere, pues, este tipo de sacrificios para que se puedan levantar. Aquí me viene a la mente el tema de los estadios que son construidos, por ejemplo, donde fue el último mundial, ves que se hizo una polémica, ¿no? De que ocupaba mucha gente, pues, que era de otros países, ¿no? Que la, que su familia dejaba de saber de ellos. Sí, aquí en Catalu. Exactamente, y ellos no sabían, pues, yo no sé, no conozco a tu familiar, ni siquiera trabajo con nosotros. Entonces, pues, sobre tantos cadáveres se van construyendo estas grandes, ahora sí que monumentos, por así decirlo. ¿Alguna otra anécdota, amigo, que nos quieras contar en esta noche de terror? Sí, claro, claro. Fíjate que estaba yo en ciudad de, en Córdoba, Veracruz, y Córdoba, que realmente que es una de las ciudades que si tiene historias es Córdoba, ¿no? Empezando por los pitufos, antes era así como que el hit, ¿no? Cuando salen los peluches de los pitufos y, y también muchas mamás, o mucho tiempo, yo no entendía, pero no, no nos dejaban dormir con los peluches, en especial con los pitufos. Con los pitufos, ok. Sí, 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 ¿por qué? Bueno, hay dos, tres anécdotas ahí que este, que apareció una niña colgada en un puente y con un pitufo abrazado. ¿En Córdoba? En Córdoba, Veracruz. Bueno, te cuento hace... Sí, hace mucho tiempo, ok. Bueno, tampoco estoy muy ruco, ¿verdad? La barba, la barba, la barba. La barba, sí, sí. Pero sí, obviamente, pues Córdoba tiene temas de, de llorona principalmente, o la mujer de blanco, o la mujer con cara de caballo también. Ese es un clásico, tome. Porque yo te cuento que tenía un tío que este, pues le gustaba la copita y todo, entonces llegaba muy de madrugada, entonces este, pues un día pues dejó, dejó de llegar a casa y precisamente cuenta, y ya esa es una leyenda, aquí por este, rumbo a la iglesia de Santa Rita hay un, hay un pequeño puente que tienes que cruzar para subir. O rumbo hacia Alves Borama, pues. Entonces este, iba con un compañero, y se dice que precisamente perseguían a una chica de blanco. O sea, ellos iban perseguiendo. Sí, sí, sí. Me imagino que no les habían visto el rostro ni nada, pero en el momento que la alcanzaron, volteó y tenía la cara de caballo. Entonces, pues primera reacción de ellos, pues es huir, ¿no? Claro. Pero pues a ambos, obviamente, llegaron a la orilla del puente y cayeron. Y realmente es una de las leyendas de ahí, porque ya es leyenda. Sí. Este, en Córdoba de la Cruz, ¿no? El tema, que tiene otro nombre, ¿no? Recuerdo cómo se le conoce, creo que es oriunda de El Salvador, que hace poco también colaboramos con un seguidor de El Salvador, que es un clásico el tema de la mujer de caballo. Algo que me llama mucho la atención, en contraste con la Llorona, es que la Llorona, si tú la ves, sabes que se trata de ella, porque tiene unas características que son sumamente clásicas. O sea, tú sabes que hablamos de un ente cuando la estás viendo, pero la mujer con rostro de caballo, no. Porque esa la ves tal cual, a primera vista ves una mujer. O sea, no la ves fantasmagórica o no la ves... Que flota. Que flota, ¿no? No, ves una mujer muy hermosa, incluso creo que se habla que ella seducía a hombres, ¿no? Exacto, los jalaba y... Exactamente, los encantaba, hasta en un punto donde ya estando solos, como que mostraba su verdadero rostro, que es este rostro espectral, ¿no? De animal. Fíjate que me llamó mucho la atención, ahorita que hablaste, me causó curiosidad, el tema de los pitufos. ¿Por qué se decía que eran satánicos los pitufos? Porque realmente se dice que Gargamel es, era un brujo, ¿no? Supuestamente era un brujo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que algunos crecimos con la idea errónea de que quería él, pues, eliminarlos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero él, bueno, la historia como se cuenta, o el mito real, es que realmente los pitufos eran unos ciertos chaneques. Duendes. Duendes, exactos, duendes que tenían ciertos poderes, pero eran malos, al final de cuentas, eran malos, ¿no? Sí, creo que ahí es donde marcan que ellos representaban los cinco picados capitales, este, e incluso hablando de que solamente había una. Exacto. Que era una pitufina, ¿no? Una pitufina, una mujer en medio de, pues, tantos hombres, machos, varones. Exacto. Que representaba la lujuria, ¿no? Como marcaban al papá pitufo de rojo, haciendo referencia al color que representa, pues, al diablo, ¿no? Exacto. Como lo pintan. Y recuerdo que una vez me leí que Gargamel, que como dicen que nosotros lo veíamos como malo, realmente no era un brujo, sino un monje o un fraile. Exacto. Y que su gato, Arrael, supuestamente es un hombre bíblico, no recuerdo si es de un ángel o es de un arcángel, pero, o sea, es como una historia que desde niños nos venden como de que ellos son los buenos. Gargamel. Gargamel, sí, sí. Aquel era el malo de la historia, ¿no? O sea, fíjate. Cuando era todo lo contrario. Cuando era todo lo contrario. O sea, date cuenta cómo desde ese momento nos tratan de cambiar la idea. Y no es el tema, pero, ay, tengo que mencionarlo. Bueno, pero va dentro de, porque también son como que historias que están ocultas, ¿no? Y al final de cuentas, ahora que estamos grandes, que nos tocó esa, pues, oye, sí es cierto, ¿no? Está Pitujo Perezoso, está el chambeador, está... El gruñón. Exacto. Entonces vas ahí, este, atando cabos. Exactamente. Pero sabes que me acabas de acordar, y no tenía plan de hablar de esto, cómo estas grandes empresas buscan adoctrinar a pequeños niños con series, películas. Y aquí me viene a la mente una marca que no la puedo mencionar, desgraciadamente, porque esta es muy influyente, demasiado influyente, pero es la marca del ratoncito. Sí, la líder de... La líder que está acaparando a todas las demás. Algo que llamaba, que me llama mucho la atención, pues, de este monstruo de empresa, es cómo buscan el adoctrinamiento obligado de pequeños, con pequeñas series y caricaturas. ¿Tú has visto algo de esto últimamente? Pues, bueno, últimamente te mentirías, te digo, no, sí, acabo de ver, ¿no? Sí. Antes era muy sonado. Bueno, antes te hablo de ocho o diez años, el cual era un tema, pues, hasta de precaución, ¿no? Muy tabú. Exacto. Donde también les decían a los padres, tal serie tiene cierto mensaje, aunque parezca, pues, lo más inofensiva. No hacen las canciones, me acuerdo que eso sí te debes de acordar. De cuando decían que lo empezabas a escuchar, no sé si. Al revés. Al revés estaban los mensajes. Todo el mundo tenía un tocadisco en su casa, ¿sí? Tú una vez lo intentaste, nunca lo intentaste. No, sí, claro que sí, hasta con el disco de Gloria Trevi, ¿por qué no? Claro. Pero sí es algo que si tienes los elementos, pues, lo tienes que hacer, ¿no? Claro. Fíjate que eso es lo que me llama la atención también, el tema de los mensajes ocultos. Cómo disfrazan este tipo de mensajes a través de series, de películas, que a primera vista no, pues, no lo captas. No lo captas porque están hechos para que sea una parte inconsciente que lo está como que acachando. También me topé hace unos días con unas imágenes y esto lo sé y muchas personas que son padres no me van a dejar mentir. O sea, hay una, en YouTube, hay una serie de videos musicales para niños de un gallo, de un gallo muy característico en una granja. Ya, ya. Y me topé con unas imágenes que sí me sacan de onda. Digo, yo tengo un bebé y son videos que sí, o sea, los repites una y otra vez y pues uno a veces los ve, pero uno les presta a lo mejor tanta atención, ¿no? Pero esas imágenes me sacan de onda porque en el fondo, por ejemplo, vi una que en el árbol, en la corteza del árbol está tallada la imagen o se ve muy claramente la imagen de un demonio o lo que parece ser una figura, pues, demoníaca, ¿no? Y no solamente en una, son en varias. ¿Por qué piensas que mandan como estos mensajes ocultos? En ese, precisamente en ese tipo como de series o caricaturas. Yo creo, o te ha de haber pasado en tu infancia, que todos somos más perceptibles. De niños podemos percibir cosas que tal vez los adultos no pueden, ¿no? Sí. Escuchas, ves, este, a cuánta infinidad de niños escuchas como mi amigo y este, y aquí está sentado. El amigo imaginario, ¿no? Exacto. Entonces, quieras o no, yo de niño me pasaron muchas cosas, hubo, es la primera vez que lo cuento, pero fíjate que de niño, como a los cinco o seis años que yo tenía, hubo muchísimo tiempo que yo soñaba. Teníamos un ropero azul y soñaba la cabeza de mi mamá arriba, o sea. No manches. Te lo juro, y hubo muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, pues eran ciertas energías que también estaban como que entrando a la casa, ¿no? Porque también cuando tú le permites entrar a alguien a tu casa, no sabes qué tipo de intención tiene. Entonces, visitaba mucho las, pues tu casa allá en Ciudad de México. Varias personas, unas no con, me imagino con esa intención, y aparte de que yo soñaba eso, siempre veía sombras pasar, este, en el techo, mucho ruido. Pero lo que sí te puedo decir que mucho tiempo, mucho, mucho tiempo soñé en la cabeza de mi mamá, ahí arriba. Entonces, cinco o seis años, pues es como que un mensaje, ¿qué onda, no? Claro, que tiene que ver, pero, bueno, es de estos sueños, entonces, que son repetitivos, o sea, son, dicen, digo, esto es algo que leí, no, no es algo que es para que lo crean que es real. Dicen que cuando un sueño normal no tiene nada de importancia, pues se te olvidan, ¿no? O sea, lo sueñas, tal vez te acuerdas despertando, pero pues en el transcurso del día se te olvida. Ni hablamos de más días, pero cuando un sueño, te acuerdas todo el día, y se vuelve a repetir otra vez, se vuelve a repetir otra vez, es como tú lo dices, mensaje. Sí. Como que algo hay que descifrar dentro de, está interesante, digo, yo he tenido en mi infancia, si sueños, ahorita no, o sea, como que no me vienen a la mente así de rápido. Pero sí recuerdo haber tenido sueños que eran muy repetitivos, son, algunas personas hablan que se trata de mensajes, y también hay teorías bien locas, no sé si te has, en algún momento has escuchado que los sueños que tú tienes son como pequeñas vistas de cosas que estás viviendo en otra dimensión, es como hablando de, de vidas, pero en dimensiones paralelas, no sé si has escuchado eso. Claro, sí, 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 he escuchado del tema. Que hablan de que estás soñando, si en tu sueño dejas de, no sé, pasas a mejor vida debido a un accidente, es porque en otra vida tú ya partiste de, ahora sí que del mundo y ya te fuiste a descansar. O sea, eso me lleva mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque eso también ya lo he mencionado antes, supuestamente una persona sumamente inteligente de los últimos años, Stephen Hawking, lo dijo, que él no descartaba la opción de que al momento de que se generara todo el universo en la gran explosión, se hubieran generado otras realidades que vayan paralelas a la nuestra. Entonces imagínate si alguien con ese ancho de banda, esa capacidad y ese razonamiento te lo diga, o sea, te diga y tenga algo de cierto en él, como que te deja pensando si será real o no y que de alguna forma como que estamos conectados a esas realidades. Hay también, me he topado con que dicen que si hay una realidad de ti, que es de, ahora sí que donde tú estás viviendo la vida de tus sueños, el auto que tú quieres, la mujer que tú quieres, la vida de tus sueños. O sea, estás como en un plano feliz. Exactamente, tú puedes llegar a conectar con ese tú de esa realidad. Eso me lo tope hace poco y me llama la atención. Porque tal vez no tienes ninguna preocupación, no tienes la mente ocupada en un problema. Claro, y entonces hay como ejercicios donde tú puedes conectar precisamente no con el tú que tiene una vida más gacha de la que ya tienes, no, sino con el tú que tiene la vida todavía mucho mejor y puedes hacer clic y empezar a atraer eso a tu vida. O sea, eso está muy interesante. A la gente que le interese puede buscar en Google cómo conectar con tu yo próspero. Yo superior, ¿no? Con tu yo superior para poder atraer esas cosas a tu vida. Me suena muy interesante. Hay leyendas también pasando un poquito, cambiando el tema, amigo Nat. Hay muchas leyendas de donde estamos nosotros. Digo, tú eres una persona que se dedica mucho a la cultura, a atraer, mantener viva esta llama ancestral. ¿Hay algo dentro de eso que tú nos quieras compartir, que te haya llamado mucho la atención, que tenga que ver con el ámbito paranormal? Pues de aquí, de, como dices, cultural, meramente no. Pero iba para Córdoba, lo de mi tío fue como que un puente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero algo, lo más cañón que me ha pasado es ahí en la ciudad de Córdoba. Ok. Bueno, sucede que yo ya tenía como unos 18 años, llegamos a casa de una tía. Para esto, pues eran como las 11, más o menos, pusimos a ver una película de terror, estábamos ahí. Ya como a las 12, pues era la hora de echar la siesta. Pero la vecina de enfrente tenía como que unos 15, 20 gatos. Ojo. Entonces ya te imaginarás, ¿no? También el gato es algo muy... Característico. Exacto. Y también es una conexión, ¿no? De energía. Sí. Entonces, lo clásico, bueno, yo ya me voy a acostar, me acosté, mi primo, pues, venía así a la cama. Entonces, yo creo que estaba yo muy cansado en ese momento que cerré los ojos y me quedé, pues, literal, para mí dormido. Sí. Pero sí eso escuchaban los gatos, ¿no? Como maullaban, porque tú sabes que hacen un sonido especial. Sí. Como si estuviera llorando un niño, ¿no? Ay, esos sonidos los recuerdo de niños, cómo me daba miedo. Sí, sí, sí. Mi abuela me decía, son los gatos, pero yo decía, es que un gato no hace así. Sí, me supe por qué hacen así. Entonces, sí, 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 por otras situaciones. Exacto. Entonces, fíjate, bueno, amalgas eso de los gatos, la hora, ¿no? El cansancio. Y de repente empiezo a sentir unos pasos, unas pisaditas de gato. Ahí en la cobija y se para exactamente en mi pecho. Se siente y siento su ronroneo. Entonces, abro los ojos. Obviamente no había gato, pero había una persona de negro en mis pies, o sea, al final de la cama. Totalmente de negro. O sea, no le vi el rostro, no tenía así como que un rostro diabólico. Se viste como una silueta. Silueta de negro, como si tuviera una gabardina. Únicamente se le veía los ojos, traía sombrero. Así. Sí, entonces, yo lo más, o sea, increíble de esto, que yo veía todos los movimientos de mi primo. Él se estaba sentando, se estaba amarrándolos, se estaba quitando las botas y todo lo demás. Y yo trataba de decirle, oye, ayúdame, ¿no? Algo, ¿no? Estaba tratando de jalarlo, no me podía mover. Y estaba esa persona en mis pies. ¡Ah, la mis... Entonces, no sé cuánto tiempo fue realmente, pero a mí se me hizo, pues, una eternidad, ¿no? Sí. Y obviamente te quedas como que tieso. Porque una cosa es que tengan la experiencia que se dice que se me subió el muerto. Se te sube el muerto, ¿no? La parálisis. Exacto. Pero no, en este caso, tuve dos cosas. Se acerca el gato, se sienta en mi pecho, ronronea, abro los ojos y está esta persona en mis pies, literal. Y yo, pues, obviamente empecé a orar y todo, ¿no? Nada. O sea, plan B. Plan B. Entonces, de repente, haz de cuenta que me siento en la cama, igual, como si te soltara alguien. Y mi primo voltea y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le digo, no mames, estoy gritando que te ayudes. O sea, lo que estabas viendo en el trance era lo real. Sí. Haz de cuenta que yo tuve un desdoblamiento. Sí, el desdoblamiento. Entonces, mi primo voltea y me dice, ¿tabas dormido? No. No pasaba nada. Le digo, yo estoy viendo que te estás quitando. O sea, lo que él ya no tenía por decir pantalón o demás. No, manches. Ok. Una cosa número uno, y esto también lo he comentado. Cuando te desdoblas o sales de tu cuerpo, es cuando puedes ver entidades de ese mundo, ¿no? O sea, la gente le llama ya popularmente el bajo astral, mundo espiritual, demonios, energías oscuras, como le gusten llamar, porque ya estás tú moviéndote en ese ambiente. Exacto. O sea, en el mundo espiritual. Pero ahora, mi duda es, ¿tú ya lo habías practicado o fue meramente involuntario? No. Obviamente, una vez más me pasó, todavía más de chico, y esta fue como que la segunda vez, ¿no? Ok, esta fue la segunda. Pero obviamente involuntario, ¿no? Sí, involuntario. Entonces, si me saca de onda, la vez pasada fue como que sí estábamos hablando del tema, yo creo que también te quedas con eso, esa información en la cabeza, vas a dormirte, y fácil, si te dicen, tú si quieres soñar, hoy que eres millonario, vas a soñar y lo sueñas, porque es una atracción, ¿no? Claro. Pero realmente esto no era ni planeado, ni era algo como que, entonces sí, ciertamente, pues, si lo quieres ver así, sí fue un desdoblamiento involuntario. Sí. No, porque también vi muchas cosas alrededor en tiempo real. Eso, eso es lo asombroso. Exacto. Que estás mirando algo que sí está sucediendo en la vida real, no es como que hubiera salido del trance y tu primo a lo mejor está dormido. Exacto. Y lo que viste, pues, fue un sueño y tiene mucha lógica. Lo extraño es cuando despiertas y el escenario es el mismo, pero esta entidad ya no está. Obviamente ya no lo puedes ver con tus ojos físicos, eso se ve con otros ojos, por así decirlo. Me acabas de traer a la mente algo que le pasó a una persona que conocí hace muchos años, y eso no lo he contado, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con el desdoblamiento. Esto me llama mucho la atención, porque uno, las personas que pueden tener esta habilidad, y lo digo porque es habilidad, porque tú la puedes desarrollar si tú quisieras, o quien está escuchando esto, hay ejercicios, no es recomendable, obviamente, porque... O eres guiado. O eres, exactamente. Sí, sí, sí. Pero tú solo no es recomendable que te metas en terrenos que no conoces, eso es definitivo. Pero esta persona tenía esta habilidad, pero era muy involuntario, o sea, ellos, ella, ella, es su mujer, ella, todo el tiempo desde niña, se soñaba que se veía dormida, pero ella pensaba que era un sueño. Entonces, desde los cinco años, todo el tiempo le decía a su mamá, mamá, es que yo me duermo, pero sueño, siempre sueño que estoy viéndome dormida desde arriba, o que estoy parado al lado de mi cuerpo. Exacto, y precisamente es algo que conecta a muchas personas que han tenido esa experiencia. Sí. Que es desde el techo y te ves. A un lado, exactamente. Entonces, pues ella pensaba que era un sueño. El detalle es que llega a su adolescencia, y en la adolescencia le sigue pasando. Pero ya teniendo acceso al internet, a todo este mundo digital, se empieza a indagar y se da cuenta que eso no es un sueño, sino que realmente sí está viendo su cuerpo en tiempo real. Esa es la palabra. Porque ella me cuenta que había momentos donde ella dormía con su mamá, porque sufría parte de su desdoblamiento, sufría parálisis, sufría pesadillas. O sea, era como que muy recurrente. Entonces, ella buscaba la compañía de su madre. Entonces, cuando descubre que esto no es sueño, es porque ella, en ese trance, ve en tiempo real que su mamá se levanta al baño y, oh sorpresa, regresa. Como tú dices, como que regresa otra vez en sí, despierta y, oh sorpresa, su mamá efectivamente estaba en el baño. Entonces, es donde dice, ok, no es un sueño. Es real. Pero empieza a gustarle. Le empieza a gustar porque se da cuenta que no solamente puede estar parada ahí, sino que puede volar. Puede viajar, ¿no? Puede viajar a la velocidad de sus pensamientos. Puede ir a cualquier parte. En cuestión de segundos. Ojo, recordemos, el tiempo es relativo. Si de aquí tú te das desde aquí a una ciudad próxima a tres horas, eso es relativo. O sea, puedes viajar a la velocidad de tus pensamientos. Entonces, ella empieza a agarrar un gusto a esto. Un gusto bastante padre porque ya se da cuenta, o sea, que no puede estar ahí encerrada en su cuarto. Va, viaja, disfruta. Entonces, empieza a hacerlo un hábito de una, otra y otra vez. Pero como era una persona que no era guiada, ni era una persona que sabía del tema, únicamente lo padecía. Ella nunca, jamás, se enteró que también había entidades oscuras en ese lugar. Y que pueden robarle su cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde viene lo oscuro. Una noche, ella se preparaba, pues, para salir, para divagar, para andar. Ya sabía ella que iba a suceder, porque de tanto que lo hacía, la práctica hace al maestro. Bueno, se duerme a las dos horas despierta. Donde ella vivía, era un lugar que está lejos de la ciudad. Está como a una hora y media de aquí. Hay mucho árbol. Ya recuerda que se levanta y andaba caminando por los pasillos de su casa. En la sala hay un reloj, marcaba 3.24 de la mañana. Su puerta tenía una puerta con una ventana de vidrio que siempre apuntaba para afuera, todo el tiempo. Entonces, ella camina a la puerta, se asoma y aquí es lo extraño. Esa vez, iba a salir, ya iba a salir de su casa. Cuando a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, ve una figura como de un perro. Ella lo describe como un lobo, pero que estaba lejos, como entre los árboles. Pero lo curioso es que a pesar de que estaba, yo le calculo unos 50 metros, el perro ya la había... Ella sintió que el perro ya la había visto. Entonces, ella se sacó de onda porque ella jamás había visto nada, digamos, espiritual en ese trance. Ella nunca había nada. Pero ve que el perro se empieza a acercar, se empieza a mover entre los árboles. Y eso le causa miedo porque sabe en el fondo que se trataba de algo mucho más oscuro. En ese momento, ella cierra la puerta, se prepara para cerrar la ventana. O sea, pero en fracciones de segundo, hermano. El perro estaba a unos pocos metros de ella. En ese momento, ella no alcanzó a cerrar bien la puerta. Lo que le recuerda hacer es correr nuevamente a la habitación de su mamá, donde estaba su cuerpo. Pero el perro ya estaba adentro de su casa. ¿De la habitación? De su casa. Ah, ok. Entonces, ella sale corriendo a su habitación, abre la puerta y en el momento que iba a dar el puertazo, choca la puerta. No logra cerrar. En ese momento, ella describe, hermano, que ya no había un perro. Ella vio una mano. O sea, de algo que cambió de forma. Que antes era un perro. Vio una mano y describe a una persona con rasgos europeos. Dice que era una mano blanca. Blanca, blanca, grande. Como una persona de unos 90, unos 80. Una mano grande. Y recuerda que la puerta, esta persona tenía mucho más fuerza que ella. Por mucho que trataba de empujar la puerta, la puerta no se cerraba. Entonces, el tipo con una mano, recuerda, empuja la puerta. Y lo que le queda a ella, ya el tipo abriendo la puerta a la habitación, volteaba. Mientras estaba forcejeando, volteaba a ver la cama y veía a su mamá. Dormida. Dormida. Y veía a su cuerpo al lado. Entonces, en ese momento que ella siente que no está pudiendo y que el tipo en cualquier momento va a entrar. Lo único que hace es soltar la puerta, correr y aventarse a su cuerpo. Es lo único que le queda hacer. En ese momento que ella corre y se avienta al cuerpo, despierta con el típico respiro. Entonces, al despertar, lo peor es que voltea hacia donde estaba la puerta. Y esa puerta que cuando se fue a dormir se cierra, estaba abierta de para en para. En ese momento, despierta a su mamá, le cuenta todo. Y aquí viene todavía lo más creepy, güey. Su mamá le dice, hija, qué bueno que me despertaste, hija, qué bueno que me despertaste. Estaba teniendo una pesadilla. ¿Qué pasó, mamá? Estaba teniendo una pesadilla, hija. Vi a un hombre como de 1,90. Güero, dice. No tenía cabello, estaba como rapado. Que estaba aquí dentro de la habitación. Lo estaba viendo y tenía mucho miedo. Y yo quería despertar y no podía despertar, hija. Eso fue lo que a ella todavía le puso los pelos de punta en esa madrugada. Y ya cuando se entera que yo me dedico a hacer videos, me dice, quiero contarte esta vivencia. O sea, que no es un sueño. De ninguna forma ella me dice que es un sueño y no parece un sueño. Porque pasa lo que tú dices en tiempo real. Claro, sí. Está viendo todo lo que se mueve a su alrededor. ¿Qué opinas de esta pinche vivencia, hermano? De pelos. Pero fíjate, hay dos cosas. Clave la hora. 3.30, por ahí. Ahora, tú dices que también ella tiene, le da, este... Padece de... Parálisis, pesadillas. O sea, son como pequeños ataques, yo le marco. Hay personas que... Yo creo que las que presentan esa sintomatología de desprenderse o viajar y todo, son personas muy sensibles. Sí. Tienen como que abierto un canal. Exacto. Entonces, son resilientes al dolor, por decir, ¿no? Sí. Son personas que pueden ver algo más allá de lo normal y no se van a quedar ahí. O sea, me explico. O sea, permite eso cuando hay alguien que pueda soportar ese tipo de acontecimiento. Eso es que yo... O sea, yo me pongo en sus zapatos, hermano. O sea, el momento más desesperante y lo que me causa tanta intriga es cómo... O sea, saben en ese trance que no pueden luchar contra eso. Ella le digo, ¿y qué piensas que fue? ¿Un demonio? Es que no lo sé. Dice, lo que me llama la atención es que a primera vista es un animal. Y lo veo dentro de la casa como un animal. O sea, estando dentro es un animal, es un perro, es un lobo negro grandísimo. Eso sí, muy grande. Pero al momento de que ya no lo veo y cierro la puerta, veo cómo ya no es un animal. Es una mano lo que detiene la puerta. Entonces, aquí hay un clásico que también en su momento, cuando formaba parte de grupos, células que tienen que ver con evangelísticas, nos hablaban mucho de que hay personas que se dedican a la brujería, que tienen la habilidad de moverse en esos planos. De hecho, se mueven en esos planos para poder también llevar ciertos trabajos de brujería a ciertas personas. Pedidos especiales. Pedidos especiales, entierros. Entonces, pues ellos se mueven ahí. Yo lo que ya después de un buen rato platicando, que platiqué con un brujo que vino con nosotros, con psíquicos, con mediums. Entonces, mi conclusión es que vio a uno de ellos, que tenía la habilidad de como transmutar. Sí, pero ya la estaban cazando porque... Ya la estaban cazando. No era una casualidad que pasó por ahí, ¿no? Y mi duda es, y eso, y me quedo con esa duda, hermano, es que hubiera pasado si en ese momento en el que pierden, en vez de correr a su cuerpo, corre hacia un rincón y está como que, digamos... Y pierde su cuerpo. Pierde su cuerpo. O sea, ¿qué pasa? Su cuerpo se queda como que... O sea, lo que me viene a la mente son meramente suposiciones. ¿Qué onda? ¿Se queda en estado vegetal? ¿Se queda como en coma? O sea, ¿qué pasa? Porque hay algo que se llama el cordón de plata. No sé si se ha escuchado eso. Sí, sí, claro. Es lo que te mantiene atado como que a tu cuerpo. En el momento que eso es cortado, tú pierdes como que el camino de regreso. Exacto. Y se queda el cascarón nada más. Tú te quedas como en el limbo, ¿no? Sí, te quedas ahí. Te quedas atrapado. No hay forma de que puedas regresar. O sea, básicamente te mueres. Esa es la realidad. O sea, te mueres. O lo peor del caso, que pierda su cuerpo y esta persona lo tome y... Hablamos de algún tipo de posesión. Ya no eres el mismo. Exacto. Eso es que son tantos temas tan, tan, tan creepy, hermano. O sea, ese tema me llama mucho la atención. Exacto. Tú si pudieras desarrollarías la habilidad de... Digo, si ya lo sufriste o ya lo viviste involuntariamente con unos cuantos ejercicios de respiración que sí funcionan. Sí, meditación y todo lo demás. Sí. Pues mira, primero es un tema de respeto. Claro. Me explico porque estamos hablando de energías, de otras cosas que no conocemos. Sí. ¿No? Tal vez uno puede iniciarlo como... Pues como juego, como bueno. Bueno, pero cuando tienes el poder de hacer este tipo de cosas... Es como una habilidad. Sí, exacto. ¿Tú lo desarrollarías? No sé. Es que es el miedo a lo desconocido. Porque te voy a decir una cosa. Para todo premio hay un pago. Sí. Entonces, si alguien viniera y te dijera, te voy a dar dos dones. ¿Qué quieres? Híjole, qué buena pregunta. ¿No? Sí, sí, sí. Pero pues el pago nada más es uno y pequeño. ¿Cuál? Bueno, pues te puede decir que tu alma o puede decir que vas a vivir eternamente. Pero vas a ver a todas las personas que amas morir. Yo creo que sería algo sumamente doloroso, ¿no? Pues sí, es un pago... Es un pago muy fuerte, ¿no? El hecho... Eso es algo que a veces, como tú lo dices, nadie se quiere morir. Pero nadie quiere ver morir a su gente. Exacto. Y eso yo lo comprendí ya siendo adulto. Porque no sé si te pasó. Yo tuve como un ataque de psicosis cuando comprendí que es la muerte de niño. Y empecé a tener mucho miedo. Y recuerdo que una vez me puse a llorar de la nada. Y mi mamá decía, bueno, ¿qué tienes, hijo? Es que no me quiero morir. Y mi mamá decía, pues no te vas a morir ahorita. Sí, pero en algún momento me voy a morir. Entonces, no sé cómo lidiaste tú con ese tema cuando lo entendiste. Y digo, cuando eres un niño, pues no lo... ¿Pero por qué vino ese pensamiento a ti? Fue porque yo tenía a mi abuelita, que en paz descanse. Que era mi miedo enorme que perderla. Pero yo todavía no entendía o no le prestaba atención al tema de la muerte. Sino cuando ella cae en una enfermedad. Que logró salir en ese momento de esa enfermedad. Comprendí que qué pasaba si esa enfermedad avanzaba. Y entonces comprendí la muerte teniendo como 4 o 5 años. En ese momento entendí, ok, si eso le puede pasar a ella, le puede pasar a mi mamá. Si se puede pasar a mi mamá, me puede pasar a mí. Aparte que era una conexión de amor que tenían en ese momento. Sí, entonces en ese momento viene el, me voy a morir. Me voy a morir y no me quiero morir. Y mi mamá, bueno hijo, cálmate. No, es que no tengo mucho miedo a morir. Y ese miedo en su momento, pues digo, como todo niño, no quisiera nada. Pues quisiera la vida eterna, vivir por muchos años. Pero ya después comprendes que en vez de ser un don, se puede convertir en maldición. No, pues sí me quiero morir. Porque yo creo que será muy doloroso el hecho de enterrar a tu mamá, a tus hermanos, a tu mujer, a tus hijos. No manches. Si a ti te dirían la opción de la vida eterna, ¿la tomarías? Muchas cosas vas a descubrir que van a pasar en un futuro. Claro. Vas a tener ese privilegio. Muchos avances tecnológicos. Incluso te puede tocar hasta el contacto alienígena. O quién sabe, el fin del mundo. O el fin del mundo. Lo peor, imagínate que todos se mueran menos tú. Y sigues. Quedarte solo, ¿no? Esa pregunta, contéstenla en el grupo de Telegram. Quiero leerlos, quiero conocer todas sus respuestas. Porque vamos a estar muy activos. No manches, tremenda plática, hermano. Recuérdanos a todos tus redes sociales, bro. Estamos como Sotavento, arroba Sotavento Café Cultural. Instagram. En Instagram y también en Facebook. Perfecto, hermano. Familia, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les agradezco. Si el video te gustó, les suplico que le des like. Compártelo con tus amigos, con tu familia, con la tía religiosa que le encanta. Que hablen del evangelio, que le mandan predicas. La buena semilla a todos. Exacto. Compártenos con ella, bro. Le mandamos un saludo a todas las tías también. Familia, en general, gracias a los que se quedaron. Les mando un fuerte abrazo. Y tú y yo nos vemos nuevamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.